Uruguay Donde las chicas están esperando para hacer copas Eso es lo que me dio a mí esto La finura llegó directo desde la zona norte a la pista de Marse Y se llama Silvina Escudero La Morocha hizo un script dance con una temática re-original La secretaria y el jefe El tema es que decidieron innovar con la coreo La verdad que a alguien le gusta, ¿no? Pero que le produzca incomodidad Puedo creer que tu historia personal no te ponga triste Y te ponga triste lo que yo pienso de la coreo Hasta al escribano Jakubovic lo intimidó tu baile, Silvina No te da vergüenza Me da película acondicionada No me gustó No me gustó, me pareció absolutamente vulgar y no necesaria Por eso te pido disculpas Bueno, pero no solamente No me tenés que pedir disculpas a mí Y me parece perfecto lo que hacen otras veces Que siempre te puse 10 Y no me gustó esta Se complica Terrible, Moria, te dije bien que te pedía disculpas Porque no quiero que esté incómodo nadie Con nuestra coreografía, es un strip dance A mí no me gusta Me gusta, Mor, es una manera de decir, metaforizando Estamos en un show, guapísima Yo prefiero bailar con ropa antes que bailar así, por supuesto Pero bueno, le quería... No, el cuerpo es maravilloso No tenés un gramo de celulite para tenerte ácido Gracias No, Moria Eso mejor es que se lo mato Que tiene que seguir la novelita Solamente le quiero preguntar Como estamos sentenciados ¿Qué le gustaría que cambiemos? ¿O en qué les molestó? ¿Qué les incomodó? Tal vez tuvo que ver Si preguntas Y yo voy a conversar Cuando yo hablaba también Mirá todo el tiempo para un costado O sea que nos falta un poco de respeto Tenés que mirá Cuando te hablamos mirabas todo el tiempo para el costado ¿Qué es lo que mirás? Porque cuando yo te estoy hablando No sé por qué mirás ¿A quién mirás? Yo no entiendo a quién mirás ¿A quién mirás? Cuando yo hablo también Todos contra Silvina Escudero ¿Quién la defendió a Silvina Escudero? Ricardo Ford ¿Viste? Hició una película triple X Hició una porno ambulante Me transmitió el facilismo Estaba en un lugar nocturno Donde las chicas están esperando para hacer copas Me transmitió una cosa de baja calidad Para lo que es esta pareja Y para lo que yo pretendía ver de esta pareja Así que mi puntaje por hoy es Siete Bueno, estaban todos hablando ¿Y sabés qué hacés? Hacés esto Si preguntás Y yo voy a contestar Cuando yo hablaba también Mirá todo el tiempo para el costado O sea que nos falta un poco de respeto Tenés que mirá Cuando te hablamos Mirabas todo el tiempo para el costado Claro Yo no sé O mirás al monitor Perdón ¿Sabés qué? Yo creo que hoy se levantaran todos mal Estuviste genial Gracias No tuviste ninguna mirada en soberbia Estuviste genial Estuviste bien También he levantado acá Hola ¿Sabés qué?